Creo que ahí habría cantado Vale, 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 vale El subjetivo me parece que no lo voy a tomar Pero por aquí tengo cositas que decir, ¿eh? ¡No! He devuelto la granada Tenía cuáfita ahí porque me metía para adentro Para el respawn y tenía más, ¿eh? ¡Tenía más! Uno más, uno más se iba a encontrar Uno más se iba a encontrar ahí, seguro Me la han cortado, ¿eh? ¡Me la han cortado! ¡Me la han cortado! ¡Me cago en la... hostia! Espérate, me tengo la vuelta mirando al otro lado Me la han cortado a Coatzis, chicos Muy buenas, chavales Deciros que ahora mismo estoy en directo en Twitch Así que si queréis pasaros a verme un ratito jugar a la beta Y nada, en este vídeo vamos a ver una partida En la que me saco mi primera Coafit Arrojadizos en esta beta de Modern Warfare 2 Así que nada, espero que os guste Después de estar viviendo una partidita de B&D Que me saco una triple y me quedo a nada de sacarme la Coafit Y poco más que deciros, chicos Estoy subiendo contenido diario a Instagram y a TikTok Así que seguidme también por ahí Si queréis echarle un vistazo a las cositas que subo Y quiero que me digáis por los comentarios si os gustaría ver algún tipo de vídeo De esta beta haciendo mea cross con los monotops Que es lo que vais a ver a continuación Antes de empezar la partida de la Coafit Así que nada, dicho esto chicos Muchas gracias a todos Pegarles like, suscribiros Y nada, hasta la próxima Mira, esta es la ventaja ¿Vale? Que te sale como la línea Pero claro, yo no voy a estar apuntando Hostia, a ver Me está diciendo Me está diciendo Que me puedo hacer una cross con esto Me está diciendo que me puedo hacer una cross con cóctel molotop Con esta ventaja Le he dado ¿Lo habéis visto? Le he dado hitmarker a uno Esto es la guarrada más guarrada que hay O sea, esto para gente de competitivo La gente de competitivo Van a hacer Y va a hacer Vale, a ver ¿Dónde tengo que tirar esto? Y tendrán sus spots Para ponerse así y hacer Vale, como que estáis campeando ahí No te preocupes No te preocupes Si estás campeando Porque mira lo que tengo para ti Y no tiras uno Tiras dos Iba a tirar para atrás Lalo Porque este mapa es un poco grande Pero bueno Para que lo veas, ¿sabes? Por lo menos para que tú Ya que es nuevo para ti Para que veas como eres Vale, uff Va muy rápido, eh Dando vueltas Va muy rápido Vale, primer rebote del juego Primer rebote Primer rebote Primer rebote Vale, aquí ya vemos gente que Que es nivel 1 Pero Para nuestra desgracia Tenemos 3 Bueno, a ver Uno de los niveles 1 es Lalo Pero tenemos 2 más Que acaban de empezar a jugar En nuestro equipo ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Yesone! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Primera Kuafi, chicos Arrojadizo Ahí la tenéis Ya ha estado chula Porque además se mata al último Rollo de lejos O de lejos ahí moviéndose ¡Joder! Bien, me gusta Me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Chicos, bien ¡Uper! Celebrándolo Me ha gustado Porque he matado A gente En distintas zonas No han sido todos Ahí juntos En el mismo sitio ¿Sabes? ¿Otra? Me ha buscado ese rebotito ¿Eh? ¡Sí! ¡Sí! Esta partidita estoy enchufado ¿Eh, chicos? Estoy enchufado Vamos a tirar esto Chicos, a ver si alguien Puede hacer un clip De la Kuafi ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, chicos Espero que os haya mola Esta partidita Yo creo que no os va, ¿eh? No os va Esta partidita, chicos Tenemos nuestra primera Kuafi Arrojadizos Y nada Vamos a ver si sale De mejor jugada No, creo que no va a salir Creo que no va a salir, ¿no? No Pues sí, a ver Una No Solo han salido dos Bueno, no ha estado mal No ha estado nada mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!